La derecha fascista La derecha fascista Y le digo que no voy a permitir Su famosa convocatoria y una marcha Para que fueran a Caracas Bueno, ellos mismos iban a matar A la gente Como tenían planificado hoy Y los días que están por venir Atacar los puntos esos Donde tienen a una gente Allí, ellos dicen que en huelga de hambre Ah No, ellos iban a atacar A su propia gente Ustedes saben que yo he denunciado a un fascista Con nombre y apellido En los últimos días, ustedes saben quién es No lo voy a nombrar ahorita Porque él Tenemos muchos indicios con él Hay muchos indicios alrededor de él Cada vez que él habla Es una orden que da para la violencia Y él ya había dado la orden de atacar A estos grupos Yo le hago un llamado A los grupos universitarios de derecha Cuídense de Leopoldo López Que Leopoldo López Le está preparando Una emboscada Para atacarlo a ustedes Y echarle la culpa Al gobierno bolivariano Y a la revolución bolivariana Lo digo con nombre y apellido Pues yo no me voy a ir Por los lados Por las barandas Por las ramas No, Leopoldo López Le está planificando un ataque fascista Como hace el fascismo Para después decir Que es la revolución bolivariana Leopoldo López